La Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner realizó un importante anuncio sobre superávit comercial que resultó de 12.600 millones de dólares. Se trata de una cifra que es un 26,5% superior a la registrada en el año 2011 y es de vital importancia para el gobierno debido a la necesidad de exportar para conseguir dólares genuinos. En esta estrategia de más exportaciones y menos importaciones, en un año recesivo la Argentina consiguió disminuir un 8% las importaciones, si bien también se derrugieron las exportaciones un 5%. De ahí al mayor saldo comercial. En esta primera gira de empresarios junto a la Presidenta serán empresarios PYME, en su mayoría nucleados en la Confederación General Económica, que tendrán alrededor de 200 empresarios PYME y unas también acompañarán a 50 empresas de mayor porte. Empresas que también estuvieron en giras anteriores, como por ejemplo en Sudáfrica y en países como Azerbaiyán. La estrategia oficial de estas visitas comerciales tiene que ver con la necesidad del gobierno argentino de tener acceso a nuevos mercados para seguir manteniendo la balanza comercial y explorar mercados poco explorados en décadas anteriores. Todo esto influirá ante un 2013 donde Brasil, el principal socio comercial, se perfila con cierta desaceleración económica y podrá contribuir a compensar estas deficiencias. Gracias.